Los filaxis de las convulsiones con el sulfato de magnesio Diagnóstico de preeclampsia, pedimos la agulina, hacemos la agulina cualitativa, pedimos un IPC e iniciamos la recolección de trafino de 24 horas Exámenes de severidad, sonda por ley y balance hídrico Evaluación de síntomas maternos sugerentes de complicaciones y los exámenes correspondientes para el diagnóstico Ecofetal para ver el estado fetal Corticoides para maduración por malar fetal que no requiere por la edad gestacional y decidir la interrupción oportuna del embarazo Esto para que lo veáis mejor que lo se vea también Es un algoritmo que explicaría en el manejo Estaría en el índice Eso, ¿alguna pregunta? A cierto rato tiraba esto ¿Se recuerda en cáncer? ¿Se empieza a platear? ¿Se ha estudiado? ¿No es la cámara? Sí, bueno, vamos a... Pero el botón se ha venido también Ah, ¿y cuál es el caso? Sí, ¿no? Sí Claro, porque en el fondo la dosis se me puso un poquito más súper bajita y mantenía desde cuando son bolas tan grandes como los que son de 20 a 40 horas Padre, dudas bien grandes en mí ¿Qué experiencia tienen con lo que sería la tropoprofilaxia? Estamos hablando de pacientes que están policomprometidos Pacientes que tienen... Pacientes difíciles Cuando hablamos de una crisis hipertensiva Una preeclampsia Duda Tenemos bastante temor de lo que es su sistema de acumulación Harto temor Por lo tanto el anestesista también tiene que estar pendiente de cuál va a ser el tipo de anestesia que va a dar Si vamos a interprofilar el embarazo Por esta... Esta urgencia Y la tropoprofilaxis Porque... No sé qué tan seguro sean otros colegas Pero en lo particular cuando uno empieza Bueno, vamos a poner la heparina de bajo peso molecular Pero después... Está seguro de que no va a ser un DPP Si lo hizo fue culpa tuya Fue culpa de este Fue culpa de aquel Es decir, todo el mundo se pasa la pata caliente Y... No sé cómo lo maneja En el fondo... Acá va a depender de la... Si es una paciente que tiene alto riesgo de interrupción Pronto no le vamos a dar tromboprofilaxis Porque obviamente vamos a aumentar el riesgo de sangrado En la eventual interrupción En el caso de una paciente que se está inicia luego de una crisis Que tenga una pregancia severa Una edad que es nacional 24, 28 semanas Que tiene que estar en un tiempo pero nunca hospitalizada 24 semanas no le vamos a dejar Porque lo vamos a interrugir si es una pregancia severa Vamos a dar corticoides en interrupción Esto se refiere a una pitalización prolongada En casas de embarazos más pequeños Que nosotros pensamos que va a tener un tiempo de reposo en cama Y no va a tener una interrupción pronta Que es cuando necesitamos suspender la tromboprofilaxis La que se le va a tener un tiempo de reposo en cama Habla de... Que se le voy a usar el paciente Que se le va a tener un exato O esa Y hay muchas...